Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Esté y este es el canal de Staring Wonderland. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que genial. Yo estoy por fin recuperada. Os estoy grabando esto viernes y se va a subir normalmente domingo, así que solamente dos días más tarde. Y estoy por fin recuperada de mi preboda que fue este sábado pasado aquí en Bélgica y fue una maravilla. Cuánto amor, cuánta felicidad. Qué agradecida estoy y qué feliz de estar más cerquita, de casarme con mi vecito. Que la boda será en octubre en Murcia, pero esta preboda belga ha sido fantástica. Y he estado molida hasta ayer. Súper, súper cansada porque ha sido como mucha emoción, mucho de todo. No he parado y de hecho me caí y todo. O sea que veréis ahora cuando os enseñe cómo me quedan las prendas de este haul, mi heridaca de la rodilla que es lo más feo del mundo. Espero que se me vaya para la boda, por Dios, cortemos los dedos. Porque es que el domingo estaba por aquí cerca de casa andando con mi familia después de la preboda y tal. Y con el cansancio que llevaba encima no me enteré. Había un patinete al lado mío de estos patinetes que se llevan ahora aparcado muy mal en la acera. No lo vi y me lo comí, literal. Caí de rodillas encima de él y fail máximo. En fin, ¿qué os traigo hoy? Por fin, porque estas prendas las tengo ya desde hace unas semanas y tenía que haber subido el vídeo antes, pero con el lío que he llevado me ha sido imposible. Hoy vengo con otro haul de, sobre todo, prendas veraniegas, diría yo, de la casa o marca china Shein. Y a ver, yo hace varios años, cuando empecé con hauls en el canal y demás, saqué alguna vez cosas de Shein, creo que sobre todo bikinis. Pero luego cuando empezó la pandemia y tal, paré, porque aunque había cosas bonicas, la calidad la verdad que no era top, desde mi punto de vista. Y tengo muchas cosas y en fin, paré. El caso es que hace mes, mes y pico, hablando con algún amigo mío y amiga amiga de aquí de Bélgica, me dijeron que la calidad de Shein había mejorado muchísimo, que las prendas estaban súper bien. Y justo esa semana, cuando esta gente, de repente como dos o tres personas diferentes, me dijeron esto, pues justo esa semana me contactaron de Shein para ver si querían que me enviasen unas prendas y haceros un haul por aquí. Estuve ahí sentimientos encontrados, pero al final dije, venga, vamos allá. Y bueno, os adelanto ya que esto ha sido totalmente, vamos, hemos venido a ganar. Me encanta todo, creo. Y la verdad que la calidad, desde hace unos años que empezó hasta ahora, no tiene nada que ver. Y los precios son de risa. Así que, en fin, si queréis saber qué cositas me he cogido de Shein, así más veraniegas, fresquitas, coloridas y además a buen precio, sin más tiración vamos allá y dentro vídeo. Pues si queréis, empiezo. Por cierto, paréntesis, mi madre me cortó el pelo en Granada, que se me quedó mejor porque se me ha quedado como más recto y parece que tengo más en las puntas, que la tenía fatal. Pero ahora es como que no me sale ponérmelo para el lado. Que podría, podría, pero no sé. Bueno, pues este vídeo lo grabamos así, ¿vale? Que yo ya tengo muchos vídeos con el pelo hacia el lado. Y aquí se me hace como una especie de... De una bizarra porque me lo pongo por detrás de la oreja cuando estoy trabajando, ¿vale? Y entonces se queda como mal. Pero bueno. Voy a empezar con lo que llevo puesto, que es ideal, es un conjunto monísimo. Os voy a dejar todas las tallas que yo me he cogido, aunque creo que todo lo que me he cogido es la S, todo, si no me equivoco. Y los precios, que no me los sé de memoria, pero os diré que iban desde los 12-13 euros la pieza más barata o el vestido más barato, porque son todo o bien vestidos o un mono o bien conjunto de dos piezas como este. Hasta el más caro que creo que fueron 25-29, o sea que vamos a ver, tampoco es que sea una locura. Y además me han dado en seguir un código de descuento extra para vosotros del 15%, que es Wonderland. Si no me equivoco, lo dejaré también en la caja de info. Así que todavía se va a quedar mejor de precio. Maravilloso. Pues empiezo, como os he dicho, con esto que llevo puesto ahora, que lo veréis mejor cuando os lo enseñe de cuerpo entero, ¿vale? Me lo voy a probar todo. Pero, a ver, la pancilla. Es una especie de conjunto de dos piezas con esta camisita en verde que tiene una tela, pues, súper fluida y que no se arruga. ¿Qué es lo que más me ha gustado de este haul? Que todas las prendas menos una no se arrugan. Y me las he llevado ahora ya en la maleta a viajes que he tenido a Milán, a Bilbao, a Granada, a mi despedida soltera. Y no se me ha arrugado. Maravilla. Y aparte de este top tan cuqui que se puede usar solo o con el conjunto, ¿no? Como lo llevo yo hoy. Pues viene el pantalón, básicamente del conjunto. Y aquí vienen las tiras en la pancha que quedan muy bonicas. Y la verdad que este conjunto me lo he puesto ya desde que lo tengo, pues, tres o cuatro veces. Es fresquito, me encanta el color turquesa vivo que tiene. Muy cómodo y no se arruga. Como os digo, es genial para ir en avión, por ejemplo, porque a mí me encanta ir con pantalón fluido cuando voy en aviones. Para ir cómoda, para viajar y no ir ahí con el vaquero ahí apretadete en el culete, que eso no me va. Prefiero telas fluidas o vestidos largos. Y este es como ideal para todos los días. No sé, me encanta. Talla S me queda perfecto. De cintura, de pecho, de culo, de todo. Caballo ganador. Continúo con... Voy a ir sacando las cosas según las tengo aquí puestas en la silla, literal. Porque es que si no, no me da la vida. Sigo con un vestido que cuando lo vi en la web de Shein, me pareció buenísimo. Y la verdad que me ha sorprendido también la tela para bien, porque va entero forrado y es que tiene buenísima calidad. Este es un vestido que podría estar en Zara o en Mango, pero vamos, sin ningún problema. Y valía 17 euros, creo, sin el descuento este del 15% extra que tengo para vosotros. Así que, no sé, está muy bien. Es una talla S también. Y es un vestido que en la persia igual es más complicado de entender, pero básicamente tiene como una apertura en la zona de la cintura. A ver, aquí más o menos se ve, lo veis, es un poco raro. Con la espalda cruzada, cruzadita por detrás. Y luego es un vestido que va largo, largo, con este print en rosa, amarillo, un poco hippie, muy bonito. Hasta los pies es bastante largo y tiene como un volantito. Aquí en la parte de abajo, ¿lo veis? Que tiene como una línea... Lo veréis mejor también cuando me lo pruebe. Una línea así separada, en fin. Me encantan los colores. La tela, como os digo, es de muy buena calidad. No se arruga nada. Y como veis, me he enterado forrado de blanco por debajo. Así que está súper bien. De calidad está maravilloso. Y un vestido precioso, yo creo, para noches de verano o para verano durante el día con una sandalia plana. Que no he estrenado todavía este, si no me equivoco, pero vamos, lo estrenaré dentro de poquito. Muy bonito y muy fresquico. Por cierto, como os he dicho, os dejaré los links a las prendas en la caja de información, ¿vale? Para que esté todo fácil de encontrar y demás. Que hay muchísimas cosas en Shein, lo sé. Es un poco locurón. Voy a empezar, voy a empezar, ¿qué dice? Voy a pasar a una de mis prendas favoritas. Si no, mi prenda favorita de todas. Que es un mono espectacular. Que no os puedo recomendar más. Que me lo he puesto ya, pues, cuatro o cinco veces. Y cada vez que me lo pongo, triunfa. Y todo el mundo me pregunta que ¿de dónde es? Y cuando les digo que es de Shein, se quedan muertos en la bañera. De Dindeva. Calidad espectacular. Color todavía mejor. Maravilla. Comodísimo. Te hace delgada, te hace alza. Es que me encanta. Es este mono de este color verde maravilloso que me encanta. Mi color favorito junto al rojo, yo creo. Me encanta este verde así, pues no sé, potente, energizante, hoja, molona. Y va como fruncidito en toda la zona del pecho. Como veis es también asimétrico. Con lo cual, pues, viene así. Lo veréis cuando me lo pruebe. Luego lleva un lacito para anudárnoslo en la zona de la cintura. No me salía. Y luego tiene una pata que va a enterar como muy ancha, un poco acampanada. Y que queda preciosa. Tiene mucho movimiento. Cae como, pues eso, de manera fluida. Creo que hace que la silueta se estilice también muchísimo. Entalladito a la cintura y luego más abierto. Si tenéis también más cadera como yo y seis pequeñitas de arriba, creo que la forma es preciosa. Y es una talla S. De este me podría incluso haber pedido una XS. Porque de arriba, no es que me quede grande, pero bueno. No me está demasiado apretado. Me está como aireado. Pero bueno, al tener el frunce no se nota mucho. La verdad que me queda bien. Pero creo que en este, si estáis entre tallas, podríais bajar una talla. Yo una XS me hubiera quedado también bien. Me encanta el color, como os digo. Tiene una tela que... Es que... Es genial. Es genial la tela. Porque es como un poco gordita, pero en realidad es fresca. Me lo puse en Granada cuando hacían 40 grados. Y iba bien. A ver. Hacían 40 grados, con lo cual tenía calor. Pero iba muy bien. Me encanta. De nuevo, una prenda para mí muy fácil de llevar también aquí en verano belga. Porque hay días que refrescan más. Con lo cual, con una saqueta de cuero, vaquera por encima queda ideal. Y vas más cubierta en la zona de las piernas. Es bastante largo. Yo mido unos 70 y me queda borderline ahí con taconcicos. Así que si sois más bajitas, igual le tenéis que meter. Pero creo que es una prenda maravillosa. Por lo que valía, que también eran como 17 euros o así. Como lo encuentro en otro color, igual cae. Siguiente vestidico. Y la verdad que me he cogido muchas cosas así como más coloridas. Y con prints, pues veraniego todo. Así como fresh y gustoso. Otro vestido precioso que no se arruga. Y tiene una tela preciosa que va forrado por dentro. Que me encanta. Me encantan estos colores. Este azul un poco... Es como una especie de azul eléctrico, pero apagado. Muy bonito. Acompañado de este verde lima, de naranja, de fucsia. Es un vestido que también tiene apertura justo debajo del pecho. Con lo cual, creo que queda muy bonito en la cintura. Y siempre como que estiliza en esa zona. Tiene cuerdecitas. Esta de aquí que va hacia el cuello. Lo veréis cuando me lo pruebe. Y luego es también largo, largo. Hasta los pies. Y este tiene una rajaza aquí. Que es muy bonita. Que le da movimiento. Que le da un toque sexy. Y va forrado. Pero este forro que lleva es cortito. El forro azul que lleva, que también lo veis aquí detrás. Termina donde empieza la raja de la pierna, digamos. La tela, como os digo, buenísima. Tiene crema llora por detrás. Queda precioso. Talla S. Me encantan los colores. Muy veraniego. Muy bonito. Muy ganador. Caballo ganador de nuevo. De verdad. Me parece precioso. Next. Y lo next quizás sea... Pero qué dices, Esther. Oh my god. Sigo un poco afónica. Y de verdad que he sido una semana tan cansada. Y que estoy todavía a tontolina. Lo siguiente es la prenda como más invernal. Que me he cogido yo. Pero es que lo vi así en la modelo. Y dije, ay, esto tiene pinta de ser guay. Este era un poquito más caro. Creo que valía 29 euros. Pero era molón. Y no sé, como festivalero. Aunque no voy a ir a ningún festival este verano. Porque voy a tope con la bode con todo. Pero no sé. Que me lo quise pedir para probármelo literal. A lo mejor yo no me lo hubiera comprado, ¿vale? Si no me lo hubieran enviado. No me lo hubiera comprado, quiero decir, viéndolo en la web. Pero he de decir que ahora cuando me ha llegado... Es que esto me ha encantado. Tiene una calidad buenísima también. Es un vestido súper bonito. A ver. Es un vestido negro y como de plumeti. Con puntitos negros. Plumeti así de color carne. Que es más bien pues de fiesta. O para una boda incluso en otoño. O no lo sé. Una fiesta de noche en verano o en invierno. Porque tiene su manguita. Aunque transparente, ¿vale? O sea que esto tampoco es que de mucho calor. El cuello más alto. Luego por aquí tiene como un cuello de pico. Con lo cual yo me lo pongo en el sujetador y queda muy bonito. No sé. Me parece un vestido bonito, bonito. Y de buena calidad. Todo como con volantes de tul. También abajo, ¿lo veis? Con todo el plumeti que también va por debajo. Completamente forrado. En tono marroncito que queda muy bien. Porque es el mismo tono casi que la manga. Con lo cual es como que no chirría. Y lleva también raja en la pierna. Así que le da un toque un poco más sexy, ¿no? Porque es así como más cerrado. Me parece súper bonito. Decidme que miréis cuando lo habéis puesto. Igual estoy yo flipada. Estaba también en rojo además. Y dudé en pedirme el rojo porque yo soy muy de rojo. Lo sabéis. Pero no sé por qué. Me pareció que el negro quizás a nivel calidad iba a parecer como un vestido mejor. Más bueno. Pero igual el rojo también es precioso. Porque este, no sé, me parece muy bonito. Y para cualquier tipo de fiesta o boda. Incluso como os digo. A lo mejor más en meses de otoño. O no sé. Incluso ahora de noche en verano. Pues genial. Suave. No pica. Es que está muy bien. Y tiene como buen movimiento, ¿sabéis? Tiene como buen movimiento. Talla ese también. Y estoy encantada. Otro que vamos. He acertado completamente. Y me quedan tres cositas. Y paso ahora al mundo de los flecos. Me ha dado a mí por los vestidos con flecos en la espalda. Así un poco flamenco lo lailo. Y me cogí dos. Porque los dos me gustaron. No sabía cuál coger. No sabía por cuál decidirme. Y dije, ala. Los dos. El primero es un vestido que este a lo mejor sea de todas las telas. Aunque tengo una tela buena. Pero la tela que más se va a arrugar. De hecho, este me llegó arrugadillo y tuve que plancharlo bien cuando lo saqué de la bolsa. Y todos los demás que habéis visto, la verdad que no los he planchado. Así que para que veáis. Bueno, pues este de aquí es un vestido en un tono azul bebé precioso. Me encanta este color también. Creo que cuando estaban morenitas queda genial. Que va como con escote un poco halter, cogido al cuello. Hombro más descubierto. Un escote que a mí me encanta. Que creo que las que tenemos poquito pecho nos favorece. Y luego, pues va como... No muy pegadito, pero vamos, sí. Y cae pegadito al cuerpo con un volante aquí que abre en la pierna. Volante no. Apertura en la pierna. Y como veis, tiene todos los flecos en la parte inferior. A ver, ahí los tenéis. Flequillos blancos. Lolailos, lolailos. La espalda va abierta, ¿vale? Porque va cogido adelante al cuello, como os he dicho. Y me parece súper bonito. A ver, no sé si para una boda o así. A lo mejor sí. Pero para salir de noche en verano con un tacón blanco y unos labios así rojos o naranjas. Está genial. Y este también era muy barato. Así que, no sé. Quizás la tela, la única es que esta se arruga un poco más. Pero vamos, hay telas de Zara que se arrugan mucho más que esta. Así que tampoco es que sea una locura. Si lo plancháis una vez, se os va a quedar bastante bien. Y también es una talla S. Molde. Y ya que estamos con el rollo flamenco, el otro vestido que tengo con flecos flamencoides también. Es también verde, para variar. Un verde muy similar al del mono, pero me da igual porque me encanta este color. Este me lo puse en Granada cuando estuve en la despedida de soltera con mi chica en la puente. Y me lo puse el día que fuimos a la feria de Granada. Que fue como muy, pues, de feria, ¿no? Con estos flecos. Quedó muy bien la cosa. Tiene una tela también gordita que está súper bien. Que es un poco como, ahí la veis, como si fuese casi de punto. Pero no da calor porque va bastante abierto. He de deciros. Va cogido al cuello. Tiene aquí como esta tira cogida a la espalda. Lleva, de nuevo, aperturas en la zona de la cintura. Es que es difícil de enseñarlo, ¿eh? Pero lo vais a ver cuando me lo pruebe. Y luego lleva toda esta zona de la espalda al aire. Y la falda es, pues, larga hasta los pies. Y tiene como dos volantes de flecos. ¿Lo veis ahí? Bueno, pues tiene una calidad maravillosa este vestido. No sé. Me ha encantado. Creo que, de nuevo, para el precio que tenía, que también eran unos 17 euros. No se le puede pedir más al vestido. Queda muy bonito. No se arruga. Tiene una tira consistente. Va forrado por dentro. Tiene ese rollo así flamenco de flecos. Molón. Y está como bien terminado y bien hecho. Es que no le puedo poner pega. Talla ese también. Y este es otro de mis favoritos, yo creo. Muy, muy guay. Y voy a terminar este vídeo con otro vestido más. Como no, marivestito soy. Este me ha gustado, pero a lo mejor de todos, a lo mejor es el que menos me ha gustado. Aunque me ha gustado, ¿vale? Pero es que los otros me han gustado mucho. Este es un vestido más cortito. A lo mejor es que de este me tendría que haber pedido una XS, porque me lo veo un... No sé si es grande. A lo mejor más como voluminoso. Voy a hacerle un lazo para que lo veáis mejor un momentico. Pero mirad. Es este vestido, que la verdad es que cuando lo vi en la modelo en la web también me llamó mucho, porque tiene como un dibujo muy bonito. Parece como si fueran unas flores pintadas en acuarela. Lo veis ahí. Y unos colores también muy bonitos en estas flores, ¿no? Este verde y este malva así suavecito, como muy romántico. Va como entallado en la cintura, pero también tiene una apertura en la cintura, por eso veis esto caído. Y va como abierto por la zona de la espalda-cintura detrás. Y luego es un vestido que va cortito, pero tampoco demasiado corto. Tiene un largo bastante bueno. De nuevo va entero forrado, con lo cual la calidad es genial. Y en la falda, en la parte de abajo, tiene como este detalle de ribetes. Muy cute. Y este es como muy cookie. Es muy romántico. No sé, tiene la manga así globo también. Yo creo que es que de este a lo mejor me tenía que haber pedido una XS para que de arriba me quedase un poco más ajustadito. Pero no, me queda bien porque igual la XS de culo me hubiera quedado un petader y tampoco quería yo eso. Así que, pues, oye, es muy cute. Me diréis que no. Tiene una tela, pues que está bastante bien. No se arruga. Es un vestido que la verdad que se podría encontrar en cualquier tienda del grupo Inditex. Es que sin ningún problema. Talla S, como os he dicho, y también baratito. Muy bonita. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí este haul de vestidos, prendas de verano de Shein. ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Qué opináis de Shein? ¿Compráis ahí? ¿No compráis? ¿O opináis que la calidad ha mejorado mucho respecto al principio? Cuando empezaron hace, pues, 3-4 años. Yo creo que bastante. Me he quedado bastante sorprendida con la calidad. No solo yo. La gente que me ve estas prendas que me pregunta, wow, ¿de dónde son? ¿O de dónde es? Y yo, Shein, se quedan en plan, what? Como que no les cuadra. Pero hay algunas que son de verdad muy, muy guays. Merecen muchísimo la pena. El mono verde así asimétrico que os he enseñado. Esa pieza la voy a tener en mi armario años y años. Os lo digo de verdad. Recordad también que aparte de ser ya baráticas o estar bien de precio, me han dado un código de descuento del 15% para vosotros, que es Wonderland. Lo dejaré en la caja de info, como os he dicho, con todos los links de las prendas, con todas las tallas que me he cogido. Aunque, como os he dicho, creo que todo es ese. Pero bueno. Y yo, para que tengáis una referencia, generalmente llevo ese de Zara. Mido unos 70 pesos. Bueno, me da igual decirlo. 58, 57, 58 por ahí. Y como sabéis, pues, soy más finida de arriba. Tengo muy poco pecho. Y luego tengo, pues, más cadera. Tampoco es que tenga un cadero donde me muero, pero sí que tengo más cadera. Así sabéis más o menos con las tallas. Está todo muy bien tallado, la verdad. De hecho, no da talla pequeño, al revés. Incluso algunas prendas en ese un poquico, en el lado grande, si comparamos a lo mejor con Zara o marcas del grupo Inditex. Like si os ha gustado. Like si os gustan los hauls. Si queréis que haga más hauls o que pruebe más cosas de Shein, decídmelo también, por favor. Dejádmelo en comentarios. Y nada, creo que llevaba sin hablar dos días porque estaba intentando curarme de la afonía y estoy como que ya no puedo hablar más. ir a tomarme un té o a beber agua porque no me dan las cuerdas vocales. Cuidado muchísimo, disfrutar del veranito. Yo me voy de vacaciones. ¿Cuándo? La segunda y... Tercera semana de agosto. En realidad, semana y media, pero me voy a quedar trabajando desde Alicante porque, evidentemente, me he cogido muchas vacaciones para el viaje de novios y la boda en octubre-noviembre, que nos vamos a México. Tengo unas ganas locas. Vamos a hacer un tour. México de Efe, Huasaca, Puerto Escondido, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Mérida y nos vamos a Cancún. Toma ya. Me encanta hacer un viaje a México que sea como diferente. Nos vamos a Cancún. Estoy deseando. Brecht y yo. Estamos muy emocionados con el viaje, así que bueno. En fin, me despido. Que me he enrollado. Si os ha gustado, pues nada, decírmelo, que haga más vídeos de este tipo. Subiré también. Espero la semana que viene haber sido vídeos y uno será el perfume que utilicé el día de mi preboda. Y nada más. Yo aquí me despido. Que tengáis un día genial. Cuídanos muchísimo y os veo como siempre dentro de muy poco en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Chau.